A ver, después de que looteamos en aquella base militar, conseguimos unas carnes de un buen toro. Ahí lo cansé. Todavía están en buen estado, pero aún no me las voy a hacer porque todavía no tengo tanta necesidad. O sea, tengo dos latas de comida desconocida y esta del unicorn. Pero ya se ve también que se están echando a perder, pues ya me tendré que haber obligado a cocinarlas. También déjame ponerle más balas a esta. La verdad que le hacían falta. Deja ver, son 45. Creo que tenía una caja, exacto es esta. Voy a poner al 9. Vamos a sacarlas. 25 balas. Ok, mejor sí hay que viajar de noche. Mi plan es ir a las... Escuché como un carro, ¿no? Ahí son bombardeos, no sé si... Puede ser de zona de... Que luego hay unos lugares donde dejan caer así bombas, digamos que radiactivas. O también puede ser de los helicópteros porque también ando buscando los helicópteros caídos. Y luego dejan ahí un buen loot. Creo que también es muy mala idea ahorita viajar de noche porque en el mapa justo vi que era zona aquí de lobos. Y la verdad que en DayZ no me había encontrado con animales salvajes, así como osos o los lobos. Creo que nada más esos dos son los únicos. Es todo derecho hasta que empiece la curva, ok. Aquí según he pasado por tres zonas de... De helicópteros, pero pues... La verdad aquí no sé si funcionan como las bombas que de vez en cuando aparecen. También necesito una nueva gorra para el frío. Déjame checar el mapa ahorita. Agacho. Ok. Todavía hay que seguir el camino. Si me está yendo el internet. Ok, yo no veo ningún helicóptero. Uy. Uy, 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 uy. Vienen, vienen, vienen lo que hay ahí enfrente. Ese es humo, ese es humo, ese es humo, ese es humo. Vámonos de aquí. Estoy perdiendo la conexión. Déjame ver, es que... Maldita porquería de internet. Justamente cuando lo necesito. Este, creo que era el helicóptero. El helicóptero. Ese humo, ese humo que se vio ahí no, no era de otro jugador, sino del helicóptero estrellado. A ver. Este, el 5, 5, 5, 5. Ok, estamos bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Hay que poner atención en... Creo que necesito mejor mi MP4. Ok, y aquí... Creo que sí es el helicóptero. Ok, sí, 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 sí es. Vamos a tumbarnos al suelo. Vamos a sacar... Creo que aquí tenía los... Ok. Vamos a ver si... Si hay monos en la costa. Uno nunca debe ir así a lo tonto como yo. Ok. Ah, sí, estos son unos enfermitos. Ok, sí, es el helicóptero. Bien, 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 bien. Necesito hacer mal reconocimiento. Ok, todo se ve despejado. Y tengo que aprovecharlo porque... Ya está siendo de bien y... Y también hay más jugadores a alerta. Ok, aquí sí no me importa. Uy, hay zombies, eh. No sabía esto que... A ver. No, 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 no. Ok, perfecto. Vamos a mantenernos en constante movimiento. Ya saben que... Dejé puro asimio rata. Siempre se tratan de aprovechar. Yo la verdad yo no confío una mierda en estarme quieto. Ok, vamos a refugiarnos en esa casa y nos movemos al granero. ¿Qué chaqueta de combate? ¿Qué munición ocupa 5x5? La acabo de tirar, no me jodas. 45 es la misma que tengo en mi MP5. La verdad que no... ¿Cuántas tiene? 5 unidades. Vamos a poner esta. Esta la vamos a quitar y nos vamos a llevar esta que es francesa, ¿no? Déjame ver si sí me la equipé. Perfecto, la tengo. Capa de camuflaje. No me jodas, hay un buen de cosas. La verdad no sé qué hacer. Bueno, tampoco tantas. Sombrero el explorador. Mira de combate. ¿Cuántos tácticos ya tengo, no? Sí. Uy. Ok. Déjame organizarme y comer algo. Necesito cambiar de mochila porque la verdad no sé qué es lo que me está enfermando. Vamos a cambiar. Uy, que aparecía la opción de afeitarme. Uy, tengo los guantes limpios. Oye, no, mejor me los quito, ¿no? Pues ahí sí, se ven bien. Vamos a dejarlas alrededor y vamos a comer. Y ya no mucho porque de esta comida creo que se enferman o algo así. Vamos a mejor ponernos estos y ya dejar cosas de lado. Vamos a ponernos esta. Ok. Está perfecta esta. Va a ser mi largo alcance. Necesito salir de aquí. Está el maldito helicóptero humeante. Deja. Primero veo en el mapa, aquí en el celular, este... ¿Dónde es donde me voy a mover? Ok. Va a ser para... Otra vez con el mono, pero va a ser para arriba. ¿Qué? ¿Echuela? Ok, echuela, ni que nada. Ya me voy. Perfecto. La verdad que me está saliendo todo muy bien. Solo ocupo que... Que ya no me esté reapareciendo la gripa una y otra vez. Porque... Bueno, según lo que yo tengo entendido es que... Cuando... Aunque te sanes... Con las pastillas o lo que sea. Hay una parte de tu ropa que se queda impregnada, pues... Que se queda impregnada, este... Pues en tu ropa y... Y yo me la he pasado en todo el juego. Aunque no lo hayan visto cambiándome de cada cosita. Pero no sé cuántas veces y... Uy, este se ve muy bien. ¿Cuántas tiene? 9 por 19, pero... Es de las añijas. Y está en... Gastado. Y no tiene balas. No me importa. Aquí va. Y necesito... Ay. ¿Qué pico ahí? Necesito, este... Un arma de larga distancia. Uy. Creo que estamos en los campamentos, eh. No sabía que había llegado tan rápido. Ok. Pues... A darle. Según aquí también puede caer una bomba. Esta de casa. No me sirve. Pero... No sé. No. En esta... Me confundí de mis tantos partidos en la que tenía una máscara de gas. Oigan. Yo sí tenía una máscara de gas. ¿Qué le pasó? No sé. A lo mejor no me di cuenta y la tiré. Pero era una cosa que casi me abarcaba toda la mochila. Estoy entrando como burro. La verdad es... Uy. Ok. Está... Está lloviendo. Pero aquí hay muchas cosas juntas. Y eso no es normal. Mira. Tenemos... El 3-8. ¿Por qué va a haber... Cuatro ítems juntos? Es muy raro. Pero... Pero... Vamos para acá. Ok. Tenemos caja de balas. De escopeta calibre 12. Perfecto. ¿De este cargador para cuál es? Voy a checar todo. Castillas de... Coindima. Ni tierra. Ahí ven sí. Ok. Todo cerrado. ¿Ahorita cómo? Este es para los de las radiaciones, ¿no? Y de intravenoso. Vamos a echarlo también. Ya luego todos los expulsamos. Uy. Estas... Estas son las buenas. Déjame ver cómo voy de empapado. Ok. Húmedo. Húmedo está bien. No hay problema con eso. Ok. Más pastillas. Uy. Esto está muy bien. Kit de tensión de sangre. Creo que no sirven tanto. ¿Por qué? Pues sí podría este... Digamos... Si hay una bolsa ahí de sangre y yo me puedo... Yo creo que no. Están unas vendas. A ver. Este ya lo chequé. Potabilizadoras. Uy. Estas están muy bien. Vamos a quitar... Estas. Vamos a comer algo. Y vamos a ir corriendo hacia los campamentos militares. Y me alejo tantito y entro al bosque y ya de ahí organizo todo. Creo que ya estoy listo. No me interesa pelear. Ya tengo las pastillas. Y creo que de lo de la zona, pues... No está looteado, así que... No, no tengo miedo de que haya players ahorita. Si hay... Están en el helicóptero. Y ya me fui de ahí. Hay armas, miras. Bueno, ya no me caben, así que... Pues ya de qué. Para pistolas. Ahí sí ya. Ok. Plata. ¿Se le puede combinar? No, no me importa. Mejor aislamiento. ¿Cuánto caben? ¿42? Puede que sí. Pues que esta también está más camuflajeada. Ahí está. El casco. Este sí me lo voy a llevar. Dice... A prueba de balas lo utilizan las fuerzas especiales en situaciones de vida o muerte. Ok. Me imagino que un calibre pequeño le tiene. Algo sirve. Nos vemos. Gracias.